Y lo prometido es deuda, yo te prometí que iba a traer a uno de los organizadores de este gran evento que bueno, ya es un clásico. Antes nos sorprendíamos porque nos decían, se viene una nueva edición de la Batalla del Puente, ¡qué bueno! Y ahora ya es un clásico, ya está en el calendario de actividades de la ciudad. Bienvenido Sergio González, ¿cómo andas amigo? Hola Felo, ¿cómo estás? Yo te veo para la batalla, ¿no? Siempre, siempre, siempre. ¿Y después del resto del año? ¿Qué haces? Tendríamos que venir, tendríamos que venir a contar... Claro, otras actividades. Sí, exactamente. Exactamente, sí. ¿Seguimos con los gimnasios? Sí, 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 seguimos dando clases, darte mansiones mixtas, así que tendríamos que visitarte. Bien, sí, 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 porque la verdad que te veo... Bueno, por suerte la Batalla del Puente se sigue concretando. ¿Es que es difícil organizar un evento de esta magnitud en estos tiempos? La verdad que sí, que es muy difícil, sobre todo porque, bueno, en estos tiempos dijiste vos, respecto a los precios, la inflación, etcétera, etcétera, que uno sabe bien el costo del evento porque pasan seis o siete meses y totalmente cambia. Hasta el sponsoreo, me imagino. Todo, todo, todo cambia. El año pasado, para esta fecha, un sponsor era determinado monto y desde ese año hasta ahora se triplicó. Sí, hasta el precio de las entradas, por ahí nosotros tratamos de ver que pone un precio accesible, siempre tuvimos precios accesibles, pero ver que no se exceda o que tampoco sea tan poco, y bueno, y es complicado, uno no tiene mucha referencia de los precios hoy en día. Y si no lo hace popular, viste que la gente no va bien. Exactamente, sí. Muy bien. Así que, bueno, sí, es difícil, más allá de todo lo que conlleva organizar un evento así. ¿Otra vez Club Córdoba? Volvimos al Club Córdoba, sí. ¿Por qué? Porque... No, no, el Club Córdoba siempre a nosotros nos gustó mucho. Está bueno. Siempre nos gustó mucho. ¿Por ahí parecía que les quedaba chicos el lugar? Claro, sí, hay eventos que sí, que estuvo repleto, pero básicamente nos gustó el Club Córdoba para tener un marco bastante de gente, un marco más acogedor, por así decirlo. El regatas por ahí no lo llenábamos completamente y es mucho más grande, obviamente. Los dos clubes son muy cómodos, digamos. Lo único que tiene el regata por ahí es que tiene parte de la parte del estacionamiento que el Córdoba no tiene. Pero la verdad que sí, el Córdoba a nosotros nos gusta mucho. Siempre nos gustó, aparte tiene una historia atrás del Córdoba de todos los eventos de boxeo que se hizo en los años... Contar a tu perito. Así que bueno, tiene una mística el Club Córdoba para nosotros. Bien, mientras vos hablás estamos viendo diferentes flyers de promoción, fotografías, videos. ¿Cuántas peleas, se dice así, no? Sí, peleas o luchas igual. Tenemos 16 peleas. Es una barbaridad. Es mucho, sí. Queremos, vamos a comenzar, las puertas se van a abrir a las 20 horas. 20 horas. 20 y 30 horas nos pusimos como que tío y lo vamos a cumplir los organizadores. 20 y 30 horas vamos a alargar la primer pelea. Bien. Esté entrando el público o ya haya público o no haya público o seguramente siempre hay público para esa hora. Sí, sí, no se extiende mucho. Mucha gente viene más tarde, pero bueno, vamos a alargar la primera pelea porque tenemos muchas peleas y queremos terminar para las 2 de la mañana. Bien. Para que la gente pueda ir a su casa o pueda ir a otro lado o pueda hacer lo que quiera. No queremos que se extienda tanto el evento. Perdón, ¿años anteriores hubo tantas peleas? Digamos de tener 14. 14. 14, sí. Ah, se van superando años a años. Sí, sí, sí. No, la idea es tener siempre 14, 13, 14. Esta vez quisimos armar esta cantidad de peleas porque tenemos peleas muy buenas. Yo soy el que arma las peleas, soy el matchmaker del evento. Y la otra vez estaba comentando a un amigo y le dije, le estaba diciendo que para mí es el mejor cartel que armé de las 3 ediciones de la Batalla del Puente. A lo mejor uno mira el cartel y no ve gente tan conocida, el duende, qué sé yo. No. Pero todos los exponentes que están ahí en la Batalla del Puente son chicos que vienen muy, muy bien, con muy buenos récords y pudimos tratar de enfrentarlos uno con otro. O sea, el que venía bien en este pecho y el que venía bien en este pecho a enfrentarlo. Van a haber peleas muy, muy buenas, yo lo aseguro. La cantidad, ¿no? La cantidad de deportistas que están involucrados. Sí, sí, es impresionante lo que crece el deporte. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que vos entrás a las redes de ellos y vienen ya desde hace un tiempo promocionando cómo se están preparando. Sí, totalmente. Esto es el evento. Hoy las redes mueven muchísimo. Los chicos, todos muestran en las redes. Lo que entrenan, la que comen, todos los turnos que hacen. Invitaciones. Invitaciones, videos, todo. ¿Y un pesaje mañana? El viernes es el pesaje. El viernes es el pesaje. Vos estás perdido igual que yo después de todo este feriado. El viernes es el pesaje en mañana. ¿Dónde va a ser el... En modo bar, ahí por Poncho Verde sería? Poncho Verde. A la una de la tarde la entrada es gratuita. Bien. Una mediodía de entrada gratuita. Y también tiene todo su... No, sí, el pesaje. El pesaje y conferencia de prensa, los chicos están buenos, se ponen picantes. En el careo se dicen cosas. Está bueno, le ponen show, le ponen show. Sí, hay show. Esa es la palabra, hay show. Le ponen show. Escúchame, ¿hay peleas de chicas? Hay dos peleas de chicas, va a estar peleando Valeria Ibáñez contra una chica de Entre Ríos. Pensá que esto era corriente de Chaco y ahora se fue abriendo. Sí, 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 ahora se fue abriendo. Valeria Ibáñez que es una chica que es de Castelli, que vive acá, vino a vivir acá para entrenar, MMA. Va a estar peleando contra una chica de Entre Ríos que anda muy bien también. Así que es una pelea que va a estar buena. Después tenemos una pelea de kickboxing de chicas, que es Yanela Larcón contra Sigalovsky, una chica de Saspeña, que anda muy bien. Yanela Larcón es de Correntina. Las dos vienen casi invictas, nunca perdieron una pelea. Así que hay peleas muy buenas. Eso está bueno cuando enfrentás a dos víctimas que no están acostumbradas a perder. Hay peleas muy buenas, pude armar peleas de dos chicos que vengan muy bien y se puedan enfrentar. Bien. Te lo pregunto todos los años. ¿Qué pasa con los menores para ingresar al evento? Mayores de 10 años, o sea, menores de 10 años no pagan la entrada. No pagan la entrada. Pero tienen que estar acompañados de un adulto. Tienen que ir siempre acompañados de un adulto. Cualquier menor siempre acompañado a un adulto. ¿Y el caso de los adolescentes, viste, que los chicos se juntan y se van a matar al evento? No, no, el menor tiene que ir acompañado de un... Menores de 10. Menores de 10, no pagan la entrada y los chicos que se juntan pueden ir, pero tienen que ir acompañados de un mayor. De un mayor. Es importante eso. Sí, sí. Por un montón de cuestiones, gente. Es importante que... No, aparte, el evento termina a las 2 de la mañana, que no es un horario para que un menor ande solo por ahí, así que... ¿Este sábado, entonces? Este sábado en el Club Córdoba, 20 horas se abren las puertas, un cartel impresionante. Me encanta. Aparte, hay todo un show que todo el mundo sabe, todo el mundo que fue a la Batalla del Puente sabe que hacemos un show de primera línea, con pantallas gigantes, luces, sonidos... Todo pensado. Todo, 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 con todo el show para los peleadores y para el público. Al estilo de los grandes. Sí, exactamente, no tenemos que enviarle nada a nadie y, de hecho, la Batalla del Puente es uno de los eventos más importantes del país. Viene gente de otras provincias a verlo. Sí, sí, viene mucha gente de otras provincias. Eso está bueno. Sergio, la pelea principal, ¿quiénes son? La pelea principal es por el título, Alejandro Encinas, que es correntino, contra Gustavo Vergara, que también es correntino. O sea, el título queda en Correntes. Exactamente, nada más que Gustavo Vergara está ahora viviendo en Buenos Aires, está entrenando en Buenos Aires y viene de Buenos Aires para pelear acá. Son dos chicos que andan demasiado bien, chicos que vienen ganando hace rato, chicos que vienen peleando en la Batalla del Puente y vienen ganando en todas sus peleas. Así que, bueno, ahora tuvieron la oportunidad para disfrutar el título de kickboxing. Y el otro título que tenemos es el de MMA, Bruno Conti contra Iván Sotelio. Iván Sotelio es un chico de resistencia, invicto. Bruno Conti es un exponente que tenemos acá en Corrientes, que peleó en todas partes del mundo. Es un, la verdad que es un chico muy bueno, uno de los mejores del país. Gracias a Dios aún poder verlo acá en Corrientes pelear. Él, por lo general, hace mil años no pelea. Tener este evento para ver la oportunidad. Hace mil años no pelea acá en Corrientes, ni en la zona siempre pelea afuera. Peleó en Francia, peleó en Chile, en Brasil, en todos lados. Así que, bueno, va a estar peleando acá. Qué bueno eso, qué bueno. Sergio, este es un evento maravilloso y van redoblando año a año la apuesta, ¿no? ¿Va a ser la única batalla del Puente este año o hay para decir cada otra? No, siempre lo hacemos dos. Dos. Una al comienzo y una al final. Hacemos una al comienzo y una al final, siempre. Y en el medio, en junio, julio, hacemos un evento, un torneo sería, que se llama Camino a la Batalla del Puente, que es un evento amateur. Ah, bien. Amateur para todos los chicos que recién están empezando, que son peleas que se pactan en ese día y con todas las protecciones necesarias, con guantes grandes, casco, tibiales, para los chicos de MMA y Key Boxing que quieran medirse con otros chicos, pero súper protegidos, menos tiempo. Bien. Escuchame, porque son muchas horas, hay comida, hay bebida. Hay comida, hay bebida, los precios son súper accesibles como siempre, nosotros nos tratamos de no matar a la gente con el precio, más ahora con la situación en que estamos, así que que vayan tranquilos que no le vamos a matar con los precios, los precios son accesibles. Recordadme los puntos de venta, los clásicos, donde la gente puede ir a adquirir su entrada anticipada, para asegurarle nada más. Los puntos de venta es en Dojo Guerrero, el gimnasio del Duende. ¿El gimnasio del Duende? Avenida Yacucho. Sí, entonces, para, para, ¿entonces se jubiló? El duende no se retiró, sí. Está ahí, sí, está grande. Pero tiene cinco alumnos que van a pelear ahora en... Ah, va a estar a full. Cinco alumnos. Va a estar a full en el enano. Le mandamos un abrazo, que hace mucho no lo vemos. Avenida Yacucho, 2049, primer piso, Dojo Guerrero, Hexagon, Jim, Gobernador Ruiz, 2589, Kiosco Facugana, que es un esponso que tenemos del día uno nosotros, Kiosco Facugana, Brasil 259, y Kiosco Arasatis, Cerrito 1790, Planta Baja. Bien. Me gusta, ¿y ese mismo día ahí en el club también? Ese mismo día, desde las ocho y media, vamos a estar vendiendo las entradas en la boletería del Club Córdoba. Bien. Sin... Por si alguno se decide último... Sin un aumento previo va a estar el mismo precio, seguramente hasta la noche. ¿Cuánto está una entrada? Cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Y en un espectáculo maravilloso. Sí, en un espectáculo de prácticamente seis horas. Bien. ¿Cómo, en el aspecto organizativo, los sponsors, ¿acompañan a las empresas privadas? Los sponsors acompañan bastante y muchísimo porque... Sí, vi en las redes que tienen. Estamos en una situación complicada, muchas empresas están pasando... Están trabajando bien y de todas formas siempre nos quieren ayudar. Siempre no. ¿Qué pasa que son los sponsors eternos, no? Los que... Sí, sí, sí. Los que empezaron con nosotros. Claro. Se sienten parte. Después se va modificando eso, van entrando sponsors nuevos, se van bajando algunos, pero el que se baja nosotros entendemos completamente, obviamente, por la situación que está pasando. Así que no hay problema, después vuelven a entrar. No, no tenemos problema. Pero gracias a Dios siempre nos ayudan, siempre las empresas nos ayudan. Sergio, están en redes sociales, la gente puede enterarse absolutamente de todo. En redes sociales. Sí. La batalla del puente. Arroba la batalla del puente en Instagram, que entren. Ahí está toda la información, todos los versos, todos los que pelean. Están las fotos de todos los chicos que pelean. Exactamente. Todos los que pelean, quién pelea por el título, quién hace la pelea de Kik, quién hace la pelea de MMA, está toda la info ahí. Bien. Así que ahí pueden entrar en arroba la batalla del puente en Instagram, que se van a enterar de todo. Bien. Tienen muchos seguidores ahí, ¿eh? Así que, gente, entren a la batalla del puente en el Instagram. Ahí ven esto, por ejemplo, los puntos de venta, pueden agendar la dirección, pueden ver la carita de todos los chicos que van a estar, de los resaltos chicos, que van a estar peleando este sábado. Dispositivos de salud, seguridad, todo eso, porque... Todo, todo. Bueno, más buscar dos chicos que pelean. Hay toda una logística detrás. Nosotros tenemos un equipo médico, que cuenta con médicos, enfermeros, mira, ambulancia en la puerta del estadio por cualquier cosa que pase, no solo los peleadores, sino también puede tener un problema en público. Claro. Y nuestra seguridad está completa solamente por policías. Policías que nosotros contratamos para ese evento. Para ese evento. Sí. Bueno, Sergio, ¿qué decirte? Desearte el mayor de los éxitos que lo van a tener mañana en el pesaje, el sábado en el gran evento, y van a llenar el Club Córdoba, seguramente. Ojalá que sí, yo quiera. Gracias por la visita. Gracias, Felo. Gracias por las entradas, trabajo en las entradas, el nombre cumplió. Y desearte el mayor de los éxitos en estos tiempos tan difíciles que sigan apostando a los grandes eventos para perder. Gracias, amigo. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.